muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal hoy estamos de vuelta en idl giro y como siempre es la costumbre los viernes día de las actualizaciones lo que pasa es que la última vez hice un directo pues muy probablemente ahora voy a tener que hacer los vídeos de forma individual porque no voy a tener tanto chance para hacer el directo explicando las cosas al haber bastantes juegos en los que tengo que explicar los eventos pero vamos a comenzar con idl primero cambios vamos a ponerlo así hay nuevos eventos en idl también ha habido algunos cambios el primer cambio notable para las personas que no que se quieran preguntar que en este corazón que está acá íntima xxi o intimidad creo que es intimidad si no me equivoco vendría representando por eso voy a cambiar el lenguaje porque siempre se me olvida aunque después después de todos modos va además no nos ha traducido después de todo de todos modos cuando cierre el programa probablemente se vaya a cambiar luego la intimidad representa como decir una como un premio extra o por lo menos las recompensas que tú vas a recibir por derrotar un marauder un marauder vendría siendo los monstruos que aparecen aquí por la parte de los amigos dependiendo de cuánta intimidad tengas con ese amigo o sea cuando cuánta cantidad tengas vas a recibir más o menos recompensa son más eso fue lo que yo comprendí por la traducción de la explicación de cómo funciona esto lo de la intimidad simplemente eso miren que dice 15 de 15 significa yo tengo una la intimidad máxima con este con este señor en realidad con toda mi lista de amigos creo que tengo la intimidad máxima lo que me imagino que no lo pueda dar por ejemplo yo esta esta persona que llevo a 10 días a fk yo lo vengo lo agarro acá lo debería eliminar y si probablemente agrego a alguien están hablando de él el progreso es lento están hablando de fk arena en este chat increíble que ni en el mismo y de él están hablando de fk arena pues creo que no voy a conseguirme a una casa no me va a dar la casualidad de conseguirme una persona que me agregue pero bueno la cuestión está en que si yo me agrego a alguien nuevo no voy a tener la intimidad tan alto porque son con los días los días de tiempo que hay la segunda cosa que pusieron fue este servicio online en este servicio online tú puedes enviar una pregunta o una cuestión o lo que tú quieras no sé qué tan efectivo sea este servicio online no me pregunten de verdad no tengo ni la menor idea que tan efectivo es que si te va a contestar un bot si te va a contestar una máquina si te contesta en inglés ojo con eso si te contesta en español pero bueno tienes este servicio online que dice por favor podrías explicarme el nuevo evento que hay que no creo que se utilice para eso o sea no 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 me imagino que te van a mandar a la página o van a tener preguntas de redirección más que todo creo que esto es algo para cuestiones mucho más avanzadas o si tienes errores o problemas o pagos con tus transacciones o lo que sea bueno tienes este servicio online que acaban de poner actualmente pues entonces esos son los dos primeros grandes cambios así que no tengan nada que ver con los eventos del juego pero son un poquito importantes bueno también hay otro cambio más aquí en el altar no 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 detallen lo que es que ahora puedes comprar las pies 25 piezas de 10 piezas 25 piezas de así pues de algunos héroes no todos no son todos los héroes por ejemplo en domine en dominador puedes comprar 10 piezas de 10 piezas puedes comprar 25 piezas y de dar artemol puedes comprar 25 por qué pasa esto preguntarán pues porque muchas personas primero que nada cuando ellos existían lo del antiguo beat antiguo beat 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 aquí está los antiguos beneficios de los beat en vez de darte a por ejemplo aquí a golpe de fuego de forma directa en vez de darte tal tal de darte dominator de forma directa te daban piezas de dominator te daban piezas de dar artemol y te daban piezas de guerra que muchas personas se quedaron que si en bits 7 en bits 8 en bits 9 se quedaron en los bits atascados verdad y como se quedaban en los bits atascados porque daban los héroes por piezas en verdad del héroe directo pues ahora tienes esta pequeña oportunidad de completar el héroe que te faltaba ya puedes ahora completarlo yo por lo menos yo por lo menos en la mochila porque yo antiguamente tenía no sé cuántos niveles de beat déjame ver si todavía está por ahí o no vendí las piezas porque la verdad que yo saqué 30 piezas de dominator de estas 30 piezas no las voy a volver a recuperar más o sea no las podía utilizar me las tenía que mamar tenía que ver 30 piezas todo el tiempo pues ahora tengo la opción de comprar 10 10 piezas de dominator y después cuando yo quiera porque eso es cuando yo quiera actualizó de nuevo la tienda y compró 10 piezas más no sé qué tanto se puede comprar ojo con eso no tengo ni la menor idea de cuántas veces pueden llegar a comprar las piezas más bien lo voy a hacer ahorita con ustedes en vivo y en directo porque tarde o temprano sé que voy a actualizar la pieza y la verdad es que me fastidia tener las piezas de dominator pues miren puedo comprarlo de nuevo eso está bastante bien no sé cuántas veces el límite de comprarlo voy a comprarlo una vez más para terminar de completar el dominator y pues otras veces más lo tiene perfecto no sé cuántas veces son ojo con eso tengo idea si esto va a ser si lo puedes comprar porque ya saben que las piezas grandes las cinco estrellas directamente la puedes comprar solamente una vez es posible es posible que la puedas comprar quedar arte no lo puedes comprar dos veces y que quiere que lo puedes comprar dos veces porque así completas a las cinco estrellas es posible que sean dos veces para completar y que y que dominator sean cinco sean cinco para completar a dominator y tendrías más o menos el precio tendría el precio de lo que cuestan de lo que cuestan estos monstruos en general pues bueno ahora voy a poder invocar ese dominator qué bueno la verdad que la verdad que bueno que ya puedo convocar ese dominator porque no me gusta tener las piezas este 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 looks que está aquí es el luxe de la de las recompensas diarias así que no hay ningún problema eso es para las personas que hayan tenido vick que sepan que pueden comprar esas piezas de esa forma y que para las personas que también tengan la duda de hay no no solamente se puede comprar no si pues ahora comprar literalmente 22 dar arte mol en la tienda puedes comprar dos porque creo que no creo vuelvo a decir lo creo que esto debe estar pensado en poder comprarlo dos veces la verdad es que si alguna persona se arriesga a gastar los dos mil quinientos para comprar a dar arte o me gustaría que me dijera si le sale la oportunidad de volverla a comprar de nuevo me encantaría que me lo dijera por favor en los comentarios siempre va a haber alguien que se va a arriesgar o que por lo menos sabe que va a actualizar la tienda entonces no le importa comprar todo lo atienda y actualizar la tienda y decirme si de verdad va a salir dos veces por favor se los pido pero ya saben ya saben esta pequeña información ahora sí vamos a ir con los temas más más relevante lo más salte antes los eventos hay tres eventos actualmente en curso esto ya lo voy a explicar bueno voy a explicar primero de estos eventos este evento porque como va a estar en todos los eventos lo va a explicar sweet trick verdad en este evento bueno hay en realidad hay más eventos porque esto se podrían llamar mini eventos dentro de los eventos en este evento por lo guiar de tres veces o sea por hacer login tres días vas a recibir una gran cantidad de gemas pero bueno para mí es una gran cantidad de gemas porque son mil gemas por lo que arte tres días o sea bastante bien bastante considerable te vas a lograr segundo vas a tener el viaje de mickey's y el viaje de miracles lo no puedes hacer o sea creo que es imposible hacer los dos viajes juntos a menos que super mega ultra compres toda la tienda así que traten de enfocarse en un solo viaje que cosas importantes hay que destacar entre estos solo viajes entre un solo viaje que las recompensas cambian aquí en la primera recompensa es la skin de dragon slayer la segunda recompensa son 10 pergaminos y 10 fichas la segunda son cinco orbes y cinco fichas tal aquí es una mickey y 10 piezas y 10 y 10 cositas esto es un artefacto un artefacto legendario y una pieza élite de luz y oscuridad en lo último con 20 plumas si te vas para el viaje de mi de espejismo vamos a llamarlo así por el viaje de espejismo te vas a conseguir la skin de dantalean la skin de dantalean lo mismo esto si esto repite lo mismo no hay ningún problema este también repite lo mismo de aquí acá de las primeras 20 repiten lo mismo creo que la 30 en la que cambia a la 30 cambia porque te van a dar espejismo cosa que no sé no es un dios mío espejismo creo que mickey es mejor que espejismo pero tampoco es que se utilice sea ni mickey ni espejismo se utilizan son las mismas son 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 la misma basura versión hombre y versión mujer este repetimos aquí en la parte 40 ya en vez de darte una pieza te dan unas cinco estrellas élite y en lo último si repiten lo mismo entonces lo que cambia es la recompensa 40 y la recompensa 30 si son personas que van a pagar en este juego si son personas que saben que van a llegar a la recompensa 40 o por lo menos que van a poder farmear un montón de cositas de esto porque van a realizar los eventos y realizando los eventos le van a dar un montón de onigiris yo particularmente recomiendo más las cinco estrellas élite aunque tenga aunque te la juegue recomiendo más las cinco estrellas élite ya que en la las 53 élite más mala en realidad puede servir y a veces el artefacto más malo naranja no sirve desde mi punto de vista no sirve te lo tendrías que te tenías que jugársela mucho esto es esto para mí jugársela en el artefacto es jugársela incluso más que jugárselo con los héroes y lo voy a demostrar simplemente es con esta imagen porque es una imagen una imagen súper realista que también vean vámonos para acá vean esto y vamos a vernos de de aquí acá son todos los artefactos naranjas claramente los artefactos tienen una gran probabilidad de salir bien o salir mal y que son demasiados artefactos naranjas son un montón de artefactos naranjas en cambio si yo me voy para la parte de los cinco estrellas élite verdad vamos a irnos para la parte de cinco estrellas élite solamente son estos sin incluir los de luz y oscuridad porque ojo con eso no puedes incluir los de luz y oscuridad porque los de luz y oscuridad no van a salir los fragmentos de cinco estrellas élite van a salir solamente los de los elementos normales entonces hay menos probabilidades hay como menos héroes de que te salgan bien o que te salgan mal aparte hay muchos héroes que ya actualmente están divididos demasiado en pvp y demasiado en pv así que no no debe haber tantos problemas ya yo lo he dicho mil veces este luz de las estrellas sirve valquiria sirve headwatcher sirve de esa sirve estos dos no sirven pero sirven al comienzo del juego pero no sirven actualmente ella ella más o menos no sirve pero sirve más o menos al comienzo del juego entonces aunque es malo sirven al comienzo del juego se tunga sirve dantalia no sirve pero siempre al comienzo del juego a veces pero esto esto pero él sirve a los finales del juego karim sirve al comienzo del juego barton sirve reina sirve al comienzo del juego barea sirve margaret sirve al comienzo del juego se cree y sirve si ya con sirve no en pvp si en pv valentino sirve en pvp no en pv si mons si mong blanco y me voy a parar de contar y voy a y voy a y voy a nombrar a todos los héroes y todos los héroes tienen una utilidad todos los héroes tienen una utilidad todos los héroes en general sirve sirvieran para el comienzo del juego servirán para el final del juego por eso es que si tienen la oportunidad de conseguir las 5 estrellas élite yo prefiero que bueno pues éste si van a pagar o van a hacer el evento o lo que sea consigan es mejor para mí el viaje este que el viaje del artefacto el viaje del artefacto es más para cuando tienes tantos héroes tienes tantas cosas y todo está subido de 3 y todo está subido al máximo que te quieres arriesgar a buscar un artefacto que sea muy complicado de conseguir porque ya vas a tener tantos héroes que te importa un héroe más pero cuando tienes muchísimos héroes lo que sí de verdad de verdad de verdad de verdad te importa es esto es el artefacto así que tenganlo en consideración de resto sacaron estas dos ofertas también vamos a decir las especiales especiales en la cual una te da un guiris que dan 9 unigiris por 55 dólares lo cual está bastante barato te dan oro que no lo necesitas te dan materiales que no lo necesitas tal vez esta oferta es más para los que comiencen el juego con cuando digo más para los que comiencen el juego gente me refiero a las personas que están novatas es muy probable que las personas que estén súper novatas en nuevo este esta oferta les venga como el peluche ya que le van a dar oro materiales que lo van a necesitar mil cristales lo malo es que te dan nueve unigiris que quiere decir eso y esto esto es donde viene la trampa que los onigiris o los bichitos estos no sé cómo bueno si me llaman los onigiris los onigiris solamente se consiguen comprándolos en esta oferta que está aquí y completando comprando las ofertas que están aquí y completando el evento de mira que él y completando el profeta entonces la oferta a pesar de que está orientada a hacer para los novatos del juego no están novatos del juego porque te están obligando a que tienes que conseguir un onigiris como sea para poder reclamar aunque para poder reclamar la primera recompensa no perdón la segunda recompensa la primera la vas a poder reclamar con los cinco que en la skin pero la skin no importa tal vez lo que tú quieres llegar es a las fichas y los 10 pergaminos y aquí te están obligando a que tienes que comparir uno más tienes que parir un onigrimas bueno ahí está es una oferta más o menos regular honga aquí esta oferta esta si está chévere porque te da cosas que tú quieres son claro son 50 auracos son 50 auracos pero te dan 40 pergaminos que los 40 pergaminos más o menos puede decir que están valorados bastante caros 15 profetas que también está valorado más o menos caro y 2500 cristales comparación de esta oferta de los 40 lo podemos comparar con la oferta aquí de los profes que te da 15 bueno está antes te daba 15 pero ahora te da 17 que cuesta 68 le quitamos los cristales o sea más o menos más o menos más o menos están por aquí pues si está entre ese valor de los 40 es la oferta que debería ir aquí en el medio en la oferta que debería ir aquí en el medio con 2500 está está reflejada en el otro lado y no te da pergaminos ojo que esta oferta no te da pergamino esta oferta nada más te da profetas y gemas la otra te está dando 40 pergaminos se puede llegar a decir que lo que el regalo son los 40 pergaminos ya aclaré este evento perfecto ya aclaré este evento que este evento es más o menos tipo tirando para las personas que pagan lo que pueden hacer los eventos y ahora vamos a ver hablar del evento de profetas evento de profetas que no recomiendo hacer pero a la vez recomiendo hacer no recomiendo hacer completo pero si lo recomiendo hacer para las personas que estén apurados que quiere decir con esto en la recompensa es dar artimol de la artimol está rotísima dar artimol en realidad es un héroe de oscuridad que se puede formar es un héroe de oscuridad que se puede formar ya que lo vas a poder usar vamos a ponerlo si sacas una aquí imaginémonos que ya tú tenías una yo no sé si tengo una yo tengo una 6 estrellas imaginémonos que yo tengo una tengo una 6 estrellas imaginémonos que tuve una también aparte de todo eso la puedes comprar acá de verdad quiero que me certifican aquí puedes conseguir dos consigues tres realizando el evento y si ya tienes una como yo son las 5 y puedes subir las 10 estrellas perfecto o sea maravilloso es una es una es una es una es un héroe de luz y oscuridad que se puede farmear o sea se puede conseguir de manera un poquito rápida pero cuál es el problema que si no tienes a dar artimol sea si ya no la si no la tienes y no tienes aunque sea una copia yo por lo general no recomiendo sacarla yo por lo general no recomiendo sacarla porque es un héroe que es muy pvp es un héroe pvp no es un héroe que sea pv es un héroe que se enfoca muchísimo y su utilidad es en pvp así que tengan eso tengan eso en conciencia si quieren completar el evento de forma completa 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 pero no es tan mal tirarse 60 profetas para sacar a yarak y hará que es un héroe que sirve tanto en pvp como en pvp no destaca tanto sea no es que destaca en pvp ni es que destaca en pvp pero si es útil si da utilidad sirve mucho en early sirven muchísimo en mid game y tiene utilidad en late game eso es lo que quiero destacar tiene utilidad de ley que no será lo mejor no será lo más top pero es algo que está aquí es algo que está aquí es algo que pueden utilizar es algo chévere así que ojo con eso o con eso porque si no quieren completar el evento ya les dije porque dar artimo les complica eso ya es decisión suya es decisión suya si quieren sacar o no sacar esta dar artimo está bien hacer el evento hasta los 60 puntos y ahora está bien es un héroe que está bien no será lo más top no será que aquí pudieron haber puesto un oru pudieron haber puesto una valquiria pero eso nunca lo ven eso nunca lo van a hacer si colocan un oro colocan una valquiria colocando que sea lo hubieran colocado en el sitio donde está dar artimo pero bueno y para la gente que tiene la que tiene el la oportunidad de sacarse una dar artimos sáquensela sáquensela esto es un regalo de diosito es un regalo de diosito suban los 80 puntos se saca una dar artimo la compran en la tienda se sacan otra dar artimo y así van a tener incluso los materiales necesarios para subir a dar artimo a 5 y para la gente que le interese el pvp o sea esto es más que todo es un miracle el mira que el de 60 puntos es más que todo para orientado a los free to play vamos a llegar a decirlo así y el mira que el de 80 es orientado para los peitos win para sacar un héroe de luz y oscuridad que le va a servir en sus formaciones pvp mira con el mira que tenemos al señor o verón mismo problema todo el tiempo o verán no sirve para nada para nada en pv no sirve en pv no sirve para enfrentarte a voces no sirve para enfrentarte a marauder no sirve para enfrentarte a aspen dunjon inicial la ni nada de eso hay una estrategia de obrón que sí sirve en pv pero con doble o ver es con no mentira o se pvp también no 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 hay ninguna estrategia que si la estrategia de pvp con obrón es con doble obrón ya que un obrón detona otro obrón saben que a qué se refiere eso a la misma estrategia de secret con todo y todo a obrón lo han estado esté subiendo vamos a decirlo así subiendo muchísimo en las listas ya que es muy bueno contra los equipos es bueno se tiene una estrategia es bueno en estrategia complica pero no es un héroe que recomiendo para si eres free to play pero no es un héroe free to play es un héroe pay to win es un héroe que sirve si paga si metes muchísima plata en este juego no sirve si no metes plata en este juego no es algo que yo te recomiendo sacar con todo y todo lo mismo de toda la vida no importa que te saques este obrón de aquí de verdad no importa que te saques este obrón de aquí porque si eres novato en el juego pero puedes completar el miracle es verdad que coño me duele tengo que sacrificar mis cosas si tienes que sacrificar muchas cosas si así eres muy 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 novato no lo hagas porque verón no vale la pena pero si te puedes dar el lujo de completar el evento y saber que puedes hacer otro mira que en un futuro hazlo hazlo porque sacar los pergaminos sacar los profetas sacar las armaduras esto este beneficio de esta armadura a mí no me beneficia esta armadura a mí no me sirve pero al que le sirve son a la gente que está comenzando el juego por lo tanto esto es muy bueno hacer todo esto es muy bueno para la gente que está comenzando el juego para que vaya sacando armadura para que vaya sacando ventaja para que pueda ir explotando en pvp para que puede explotando en pv sin tantos problemas y bueno y te guardas el obrón pues te guardas el obrón que algún día lo vas a utilizar como comida o puede ser que le peguen un bufeo porque lo que pasa con over on es que el problema está en que su root en su daño en sus cuestiones no la puede aplicar a los jefes si y de él algún día se le ocurre la brillante idea de acomodar eso o verón va a ser algo súper top y es posible que si lo hagan posible que se les ocurra la brillante idea así que bueno simplemente tenganlo en consideración aparte sacan 88 unigiri lamentablemente como vuelvo a decirlo esto siempre tiene una trampa oculta la trampa oculta es que necesitas 10 para para llegar a un sitio y 20 para llegar al otro o sea que te están obligando a gastar de si no si no compraste el paquete de 5 dólares te están obligando a completar el miracle y gastar 20 profetas para tener para tener la invocación de 10 para tenerla de la para tenerla de 40 creo que eso sí ya es otro beta eso sí ya es otro beta ese es otro 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 level pero bueno eso es todo mucha suerte para las personas que tengan a dar artimol en sacarla muchas mucha conciencia para las personas que no la tengan traten de no malgastar sus recursos porque no saben no saben cómo va a ser el futuro aunque tengan a huevo porque hay que decirlo así aunque tengan a huevo 22 22 dará tiempo que pueden comprar en el altar puede pasar que de repente de la noche a la mañana porque a mí me ha pasado le ha pasado a otras personas que te salen un montón de héroes de luces o te salen un montón de héroes de oscuridad y te tienes que enfocar en eso un ejemplo es esto ejemplo es que tengo unas model 9 estrellas y un ejemplo que tengo una mica el 9 estrellas porque me ha salido un montón de mica el y me han salido un montón de amor un momento en una temporada que me salieron muchas mica el yo la comencé a subir confiado en que la iba a poder terminar de subir y apenas terminé de o sea cuando la tuve aquí como ustedes la ven a este nivel me comenzaron a salir un coñazo de asmodel y ahora tengo una model 9 estrellas y tengo atascada una mica el 9 estrellas entonces por eso tómense muy muy en serio la parte de la de que de que de que subir o que no subir con lo respecto a luz y oscuridad si eres free to play si eres free to play si eres feito windows que te importa de verdad no porque que importa y ahí ya no importa para nada y eso es todo hoy les agradece mucho un compartir también una suscripción también y nos vemos la próxima bye bye